Buenas tardes, ¿cómo están? Estimados colegas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar el desarrollo de este último módulo de la especialización. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Ervin Sotomayor, y bueno, estamos nuevamente retornando después. Muy bien, colegas, ya hemos esperado un par de minutos. Vamos a dar inicio al desarrollo de esta nueva sesión, el último módulo que vamos a desarrollar. Antes de continuar, me gustaría saber si se me escucha bien, por favor. Voy a pedirles que me escriban al chat, ¿sí? Me escriban al chat y me confirmen si este se escucha bien, ¿ok? Eso es, digamos, fundamental para dar inicio al desarrollo de esta sesión. Hola Rosario, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, qué bueno que se escucha. Rosario, los demás están ahí, ¿sí? A ver, por favor, este, nos conectamos por el chat y por ahí siempre respondemos, ¿ok? En este momento estamos conectados 16 personas, y bueno, tenemos que estar ahí pendientes de las preguntas que se les plantea. Buenas tardes, Mayumi, ¿cómo estás? Josefina, buenas tardes, igualmente Nayrut, ¿cómo están todos? Después de mucho tiempo nos volvemos a reencontrar. Bueno, les comento que estamos, como ya les había indicado, en la última etapa de esta especialización, porque iniciamos el el módulo final de esta especialización. Entonces, este está orientado también al tema de la gestión y liderazgo. Ustedes han ido trabajando en sesiones anteriores, todo lo relacionado a los instrumentos de gestión escolar, ¿no? De manera muy general, obviamente, porque solo trabajar los instrumentos de gestión escolar implica todo un diplomado, incluso toda una maestría, ¿no? Y seguramente ustedes han ahí conocido un poco y de manera bastante general sobre lo que es el PEI, lo que es el PSI, lo que es el PAD, y de repente el reglamento interno. Pero, básicamente, esos son los instrumentos de la gestión escolar, ¿no? Que seguramente ustedes han ido trabajando. En este módulo que vamos a desarrollar, vamos a enfatizar también la gestión escolar. Y digo enfatizar porque así está previsto en la malla curricular que nosotros hemos planificado para esta especialización. Vamos a trabajar un poquito más de la gestión escolar, pero no vamos a abordar ya los instrumentos de gestión escolar, ¿ok? Sin embargo, pedagógicamente hablando, había un tema que no lo habíamos abordado, que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? No lo habíamos abordado a nivel pedagógico y a nivel curricular el tema de la evaluación. Así que el día de hoy vamos a abordar hoy en esta sesión el tema de la evaluación, ¿no? Desde un enfoque formativo. Vamos a comprender un poco el tema de la evaluación para que desde la siguiente clase, desde la siguiente clase, comencemos a desarrollar todo lo relacionado a esta gestión escolar, al liderazgo, también al emprendimiento, a la ética, son varios temas que en realidad están, digamos, inmersos dentro de la gestión escolar. Pero bueno, ya damos inicio, entonces, bienvenidos a todos, como ya les dije, vamos a abordar el tema de la evaluación formativa, esta es la sesión 21, y como es usual, voy a yo hacer una pregunta, a ver, yo quisiera que ustedes respondan en el chat, ¿ok? En el chat. ¿Qué entienden por evaluación? Para ustedes, ¿qué es la evaluación? ¿Sí? Ustedes se evalúan siempre, ustedes son profesores, algunos son profesores de la EBR, ¿no? De distintos niveles, y también por aquí hay algunos docentes también de la EVA, pero ¿qué están entendiendo ustedes por evaluación? No sé si pueden escribir ahí en el chat, aquí estamos, digamos, haciendo esa pregunta para poder, digamos, ir explicando, ¿ok? A ver, ¿quién se anima a escribir? ¿Qué entiende por evaluación? ¿Qué es la evaluación? Anímense, a ver, vamos, vamos a este, escribir en el chat, ¿qué es la evaluación para ustedes? ¿Cómo están entendiendo la evaluación? Porque ese es el punto de partida para, digamos, hacer la explicación de cómo se está entendiendo también desde el currículo nacional, ¿no? Cómo el Ministerio de Educación, a través de esta herramienta curricular, nos explica, ¿no? Qué es la evaluación, incluso ha salido un conjunto de normas, orientaciones, pero siempre ha quedado como, digamos, poca comprensión de lo que implica la evaluación, por eso lo vamos a abordar el día de hoy. A ver, no los escucho, no, 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 no veo este mensajes tampoco de los chat, ¿sí? ¿Quién se anima? A ver, estamos un poco tímidos, ¿están ahí? ¿Sí? ¿Están ahí? Eh, para a ver, vamos. Buenas tardes, profesor. Hola, Flor, ¿cómo estás? Sí, yo quisiera, digamos, hacer una pregunta, ¿no? En lo que yo estoy trabajando en EBR. Ya. Y ahorita, o sea, las notas son A, B y C. Y me parece que hay una diferencia abismal, ¿no? Entre C, B y A. Por ejemplo, o sea, ¿cómo califico, digamos, a un estudiante que es bueno, hace bien, ¿no? Se tiene, tiene bien un buen cuaderno, da bien su examen, o sea, en conocimientos es bueno, pero en comportamiento, digamos, disciplina, es mal educado, falta de respeto, hace travesuras, o sea, es indisciplinado, tiene un mal comportamiento, no respeta a sus compañeros, o sea, y dicen que la evaluación es integral, pero no hay, no hay nota de comportamiento, lo que antes había, ¿no? Entonces, ¿qué hago con ese alumno o con ese estudiante? Lo jalo, o sea, toma en cuenta solo la nota de sus, sus conocimientos o de su comportamiento, de su mal comportamiento, ¿qué haría en ese caso? Claro, muy buena, este, consulta, Flor. Mira, como tú mismo me has explicado, la evaluación es integral, y pues yo no evalúo solamente, digamos, el desempeño que en ese momento en la sesión estoy abordando, sino que también evalúo otros desempeños de carácter más actitudinal, como del comportamiento. Entonces, este, todo eso suma, este, Flor, ¿no? O sea, puede ser, digamos, muy buen estudiante, ¿no? En alguna de las áreas, en alguna de las competencias que se desarrollan, a nivel, digamos, del currículum, pero su manera, digamos, de comportarse, este, le resta, pues, definitivamente no va a tener el mismo puntaje que otro estudiante, que de repente también es muy bueno en el área, en la competencia, pero es cordial, es respetuoso, entonces, definitivamente, la valoración va a ser totalmente diferente. Ahí se tiene que aplicar hoy en día, Flor, nuestro propio criterio, o sea, no tenemos, digamos, como antes, en las libretas, llegaba, pues, una nota de comportamiento, pero no tenemos nosotros para poder, este, evidenciar eso. Lamentablemente no está así estipulado en la currícula, ¿no? Entonces, porque el tema de la competencia es gradual, es permanente, entonces, esto se tiene que ir evaluando y uno puede en el camino perder la competencia, no necesariamente esa persona que hoy demostró su competencia, mañana sea competente, de repente, pasado mañana no lo va a hacer. Entonces, ahí nosotros, Flor, tenemos que aplicar solo nuestro criterio personal y profesional, porque no tenemos, digamos, curricularmente hablando desde el ministerio, esa posibilidad de poner una valoración o nota al comportamiento, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué hago, no? Cuando el estudiante se comporta de esa manera, que lo he tenido, ¿no? Como yo, como profesor de comunicación, evaluo la expresión oral, evaluo la producción del texto, y evaluo también la comprensión oral, ¿no? Entonces, este, como evaluo la expresión oral, este estudiante se expresa muy bien, y van adecuadamente las palabras, expone bien, ¿sí? Pero su postura es, ¿cómo te digo? Es una postura, de repente, de este estudiante altiva, ¿no? Que mira por encima a todos sus compañeros, ¿no? No es humilde, no es sencillo. Entonces, yo comienzo ahí en la competencia de expresión oral, bueno, bajarle, pues, este, la nota, porque él tiene que demostrar una postura también ideal para poder exponer, ¿no? No puede, digamos, este, presentarse como él desea. Entonces, cada maestro tiene su propio criterio, su propio criterio. Antes, como tú lo has dicho, evaluaban el comportamiento, esta vez no es así. Seguramente esto está ahorita en discusión, en realidad siempre se ha discutido sobre esto, que no sabemos cómo evaluar el comportamiento, pero yo diría tiene que ser como parte de la evaluación de cada una de las competencias. Si tú estás trabajando matemática y ahí, este, se evidencia el comportamiento, el mal comportamiento del estudiante, ahí tienes que evaluar el comportamiento, ¿no? En este caso, en esa competencia del área que están trabajando. Entonces, ahí tienes que integrarlo, ¿no? Entonces, porque no vas a poder, no, no hay, digamos, un cuadro adicional donde puedas tú evaluar todo el tema del comportamiento. Pero me parece interesante lo que acabas de decir y eso seguramente va a seguir en discusión. Bien, a ver, ¿qué siguen respondiendo? A ver, voy a leer. ¿Qué es la evaluación? Algunos dicen que es un proceso para medir capacidades, todos apuntan a un proceso que con que permite conocer el avance del aprendizaje. Mayumi dice que es una herramienta, no, la evaluación no es una herramienta, Mayumi, no puede ser una herramienta la evaluación. La evaluación es un proceso, está bien, por ahí es, ¿no? Eh, Nathalie también es un procedimiento, puede ser Nathalie más específico, es un procedimiento, ya, eh, Rosario es un proceso que permite recoger información a través de la observación para tomar decisiones. Interesante el concepto que nos plantea Rosario, ese es la, digamos, el concepto clásico y general. Tania nos habla de que se tienen que evaluar competencias. Ok, Nelia también nos dice que es un instrumento, perdón, un proceso, Macberto, nos dice un instrumento que permite averiguar. No, no es un instrumento, esto, tenemos que diferenciar qué es un instrumento y qué es una técnica en la evaluación. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Daniel, es un diagnóstico. Bueno, sí, la evaluación también es un diagnóstico, un recojo de evidencias, ¿no? Eh, muy bien, a ver, para poder entender la evaluación formativa, miren, voy a tomar en cuenta lo que me parece que Rosario nos ha explicado, y la evaluación tiene tres procesos fundamentales. La evaluación, fíjense, la evaluación tiene tres procesos fundamentales. Fundamental, eso es, digamos, lo básico que todos tenemos que, este, entender. La evaluación tiene tres procesos fundamentales. A ver, voy a ir escribiendo aquí, el primero, la evaluación, es el recojo de información. El recojo de información. Ya por ahí alguien lo ha explicado, ¿sí? El segundo es otro proceso, ¿sí? Establecer valoraciones, o juicios de valor. La valoración, valoración que haces. ¿Me entiendes? Y acá vamos a hablar un poco acerca de la pregunta también que nos hizo Flor, ¿no? Y luego viene el tema de la toma de decisiones. La toma de decisión. Este es un concepto, digamos, que no se ha perdido respecto a la evaluación, pero la evaluación es un proceso que implica el recojo de información para establecer juicios de valor y tomar decisiones. ¿Se dan cuenta cómo lo estoy explicando? Nuevamente, ya voy a explicar. La evaluación es el recojo de información, el recojo de información que permite establecer juicios de valor o establecer valoraciones para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, si yo tengo que evaluar el comportamiento, Flor, yo tengo que recoger esa información, tú tienes que registrar esa información, Flor, como parte de las evidencias. Puedes tener una, digamos, una rúbrica que te puede ayudar para poder evaluar el comportamiento comportamiento de los estudiantes. Entonces, en esa rúbrica tú vas a ir anotando cómo Mario, digamos, es un estudiante, se ha ido comportando día tras día. Ahí vas anotando todo en la rúbrica, cómo es su comportamiento, cuál es su actitud. Eso es importante porque tú vas a hacer una evaluación de proceso ahí para ver cómo evoluciona, si realmente cambia de actitud o no cambia de actitud. Miren, solamente estoy poniendo el ejemplo del comportamiento porque en realidad nosotros vamos a evaluar las competencias, pero como parte de la evaluación de las competencias tengo que mirar la actitud, tengo que mirar el comportamiento. Entonces, el recojo de información para ir, digamos, conociendo todos, implica el uso, el uso, el uso de instrumentos para los que dicen que la evaluación es un instrumento. No, la evaluación no es un instrumento. El recojo de información implica el uso de instrumentos. El recojo de información implica el uso de herramientas, incluso de técnicas. ¿Cuál es esa técnica que vas a utilizar? ¿Ya? Técnica. Eso es cuando tú recoges la información. Por eso tenemos que tener evidencias. Flor, yo te sugeriría que debes de tener evidencias. No va a estar, digamos, ahí en las notas, pero tienes que tener evidencias para luego demostrar que este comportamiento se tiene que corregir. Y a nivel institucional ya tendría que haber, digamos, una postura, una toma de decisión. El director seguramente va a decir, no lo sé, acá vamos a tener que proceder de una u otra manera. Entonces, no solo es tu criterio personal, ¿no? Tu criterio te va a ayudar a, digamos, instrumentalizar, digamos, y recoger la información de cómo es ese comportamiento de los estudiantes. O para todos, si queremos, digamos, evaluar una determinada área, tenemos que utilizar instrumentos. Ahora, por ejemplo, un instrumento, un instrumento es la rúbrica, ¿sí o no? La rúbrica. Un instrumento puede ser la lista de cotejo, ¿sí? La lista de cotejo. Pero ¿cuál es mi técnica? ¿Cuál es mi técnica? La observación. La observación. Se dan cuenta, la técnica es la observación, ¿no? Porque a través de la observación, y miren, voy a cambiar de color, a través de la observación, yo recojo información en una rúbrica. A través de la observación, yo recojo información en una lista de cotejo. Ahora, hay algunos que, por ejemplo, ya utilizamos como instrumento la, la, el cuestionario, ya, el cuestionar. Porque algunos evaluamos con cuestionario. A veces les hacemos, pues, un cuestionario a los estudiantes. Ese es el instrumento. Pero, profesor, entonces, ¿cuál sería la técnica? La encuesta. La encuesta. Ah, profesor, nos está usted diciendo que la encuesta es la técnica que va a permitir recoger información a través de un cuestionario. Sí. Entonces, así nosotros recogemos información. Entonces, ¿qué va a pasar, Flor? Tú vas a tener ahí tu evidencia, ¿no? De cómo es el comportamiento de ese estudiante. Y al final, se va a tener que tomar una decisión. Porque, mira, a partir de eso, tú valoras. A partir de eso, tú valoras. ¿Cuál es la valoración? La valoración es un juicio de valor. Le vas a poner una nota. Lo que antes se ponía notas de manera vigesimal. Hoy vas a poner una nota de manera más literal. Le corresponde una B, le corresponde una A, le corresponde una AD, según lo que está, pues, estipulado en el currículo nacional. Hay una valoración. Pero tu valoración es en función de esta evidencia. El recojo de información es para recoger evidencias. Entonces, si el estudiante te dice, ¿pero por qué voy a tener esa nota? No, pues, ¿por qué no la están poniendo? Porque tú tienes evidencias, ¿sí? Para poder valorar al estudiante, ¿no? Valorar es darle, pues, una valoración numérica o una valoración literal, ¿no? Entonces, eso nos ayuda y para la toma de decisiones, mire, la toma de decisiones nos va a ayudar a decir, de repente, yo estoy fallando como profesor. De repente, lo que yo estoy haciendo genera aburrimiento en los estudiantes. Entonces, tengo que cambiar mi dinámica de trabajo. Tengo que cambiar mi metodología. Tienes que tomar una decisión, ¿sí? De repente, los materiales que estoy utilizando no son agradables para los estudiantes. De repente, tienes que tomar una decisión. O solo es mirar al estudiante, también es mirarnos a nosotros mismos. Y la decisión que voy a tomar va a ser en relación a los aprendizajes. ¿Cómo realmente quiero que mis estudiantes mejoren y desarrollen la competencia? Entonces, esto es clave. Cuando hablamos de evaluación, entonces decimos, es un proceso, es un proceso, porque es un proceso, la evaluación, ¿qué permite? El recojo de información para la, para establecer juicios de valor y luego tomar decisiones. Eso es a grandes rasgos y de manera básica, fundamental, la evaluación. ¿Ok? A ver, pero vamos a continuar, porque, digamos, esta clase está asociada al tema de la evaluación. El, el Ministerio de Educación, a través del Currículo Nacional, nos exige evaluar desde un enfoque formativo. Entonces, acá viene otra pregunta, otra pregunta. ¿Qué entienden por evaluación formativa? A ver, vamos. A ver, primero ustedes, este, escriben y a partir de ello, yo comienzo a explicar, pues, ¿no? Porque de eso se trata. Ustedes participan y, y me dan a mí también posibilidades de un poco conocer cuánto saben, ¿sí? Eso es fundamental. Muy bien, Gisela, efectivamente, la evaluación es un proceso. No nos olvidemos entonces todos. Ah, ya se viene la evaluación de ascenso, no sé, muchos de ustedes seguramente van a participar. Y no vas a poner, pues, la evaluación es un instrumento, no, 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 es un proceso. Y para el recojo de información utilizo instrumentos, ¿sí o no? A ver, ¿qué estamos entendiendo por evaluación formativa? A ver, ¿quién se anima? Vamos a escribir. Ah, interesante, Annalí. Ya tú le estás agregando una característica que dice un proceso continuo y sistemático, ¿ya? O sea, es permanente. Lo continuo, Annalí, yo lo entiendo como permanente, continuo, permanente, ¿ok? Entonces, una evaluación formativa, según Annalí, se caracteriza por ser continuo, ¿ya? Por ser permanente. Pero, además, es sistemático, así como lo expliqué al inicio, recojo información, luego hago una valoración, luego tomo una decisión, es todo un sistema, pues, ¿no? Porque implica un conjunto de elementos, implica el uso de técnicas, implica el uso de instrumentos, ¿sí, Annalí? Porque cuando tú dices sistemático, aludes a ese sistema. Muy bien. Uy, por ahí nos han puesto un texto, pero así, grandazo, Vicentina. Ya, no sé qué ha pasado, Vicentina, has, creo, eh, cortado de una página web un concepto y te ha salido, pero así todo, todo, no sé, algo ha sucedido. A ver, vamos, miren, ¿qué más? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a definir una evaluación formativa? Ya tenemos el de Annalí, ¿qué dice? A ver, a ver, para poder ir, ya nos están diciendo que la evaluación es un proceso continuo, un proceso permanente. Ok, ¿qué más? Es una evaluación formativa, porque la evaluación formativa tiene su característica, ¿ya? A integral Annalí. Ah, qué interesante. Entonces, acá viene otra, otra cuestión. Y nuevamente recordando a Flor, Flor, la evaluación formativa, como su nombre lo dice y acaba de de colocar Annalí, implica formar a la persona, también está asociado a eso. Si este es un chico que no se comporta, que tiene, digamos, un mal comportamiento, es travieso, no está formado bien, pues. Hay, tiene que, algunas características suyas modificar, ¿no? Entonces, hay que formarlo bien a ese estudiante. Entonces, una evaluación formativa le va a ayudar y entonces habría que establecer cierto tipo de estrategias, ¿no? Para modificar ese comportamiento. De repente necesita mayor atención a ese estudiante, ¿no? De repente es un estudiante que no está, digamos, con la familia, vive solo, o no tiene, digamos, este, familia, de repente es un chico que, este, tiene problemas de distintos tipos. Habría que ir indagando ahí, ¿no? Porque lo que quiero es formar a ese estudiante, no, no solamente sancionarlo, ¿no? Eso es, digamos, lo bueno de la, de la evaluación formativa, que tenemos que buscar otras alternativas, de recoger evidencias, ¿por qué se comporta así ese estudiante? ¿Cómo puedo cambiar su comportamiento? ¿A qué se deben? ¿Cuál es la raíz? Tenemos que indagar, tengo que recoger información. A ver, excelente, a ver Vicentina, no es, es un proceso que se realiza durante el proceso de enseñanza. Ya, es un proceso, pues eso ya es general. Esa es la evaluación Vicentina. Esa es la evaluación en general. Tania, busca que los estudiantes sean autónomos. Interesante. Qué interesante la, digamos, el planteamiento que nos hace Tania. Y nuevamente retorno a, a, digamos, a lo que Flor nos decía. ¿Cómo logramos que ese estudiante, de manera autónoma, se dé cuenta de su mal comportamiento? Por eso, la evaluación formativa apunta a eso, a que el estudiante sea autónomo. También, excelente, me agrada. Patricia, la evaluación lleva a cabo aprendizaje y enseñanza. Cristina, es un proceso de evaluación durante, ya, el cual nos permite reforzar al estudiante. Cristina, interesante, ya nos has dado ahí otra luz. Si yo voy a reforzar al estudiante, quiere decir que debe haber retroalimentación. Claro, porque el reforzamiento se da en función de ello. Nelia, evaluación continua, ok, Nelia, Tania, claro, debe haber un diagnóstico, Tania, excelente. Por eso, el recojo de información es fundamental, Tania, el recojo de evidencias. Flor, otro consejo que te podemos dar, conforme los los que están participando acá nos dicen, tienes que recoger información. No solo basta con tu observación, nada más. Hay que ir evidenciando, no solo del estudiante, hay que ir indagando. ¿Cómo vive? ¿Qué? ¿En qué escenario? ¿Qué pasa? Eso es fundamental. Eliana, proceso integral que determina el coeficiente intelectual del estudiante, Eliana, pero coeficiente intelectual, ese es un término que ya no lo utilizamos, este, Eliana. El coeficiente intelectual era definido antes de las inteligencias múltiples. ¿Sí, Eliana? Antes se decía que las personas teníamos un coeficiente intelectual. Incluso se medía numéricamente. Me parece que los que tenían más de ochenta, cien, no sé, tenían mejor coeficiente, pero ese tipo de, digamos, TETs o recojo de información ya ya no se hace, ¿no? Ahora hablamos que todos tenemos distinto tipo de inteligencias. Uno puede ser muy bueno comunicacionalmente, pero muy malo en matemática. ¿Sí? Entonces, creo que eso de, de, del coeficiente intelectual no iría. ¿Ok? A ver, ¿qué más nos dice Isela? Nos dice, es, nos permite conocer el qué, cómo, cuándo está aprendiendo el alumno ya. Claro, eso es lo sistémico también. ¿Cómo aprende? ¿Qué aprende? ¿Cuándo aprende? Excelente. Patricia, claro, tiene que ver con la, la retroalimentación también. Tania, ¿qué más nos dice? Se debe atender a la diversidad de las necesidades. Bueno, cuando hablamos de evaluación formativa, me, me agrada también lo que acabas de decir, Tania. Cuando hablamos de evaluación formativa, yo tengo que evaluar en función de sus diferencias. No todos son iguales. No todos aprenden igual. No todos tienen los ritmos iguales. Hay estudiantes con problemas personales, con problemas psicológicos, con problemas familiares. Por lo tanto, todos son únicos. No puedo evaluar a todos por igual. Tengo que evaluar a cada uno de manera independiente. Por eso busca la evaluación formativa, la autonomía de los estudiantes. Por eso se debe atender la diversidad, como dice Tania. ¿Ok? Para poder, digamos, evaluar de manera diferenciada y objetiva. Muy bien. Patricia nos habla de la retroalimentación. A ver, interesante. Se debe elegir y plantear situaciones. Muy bien, excelente. Me parece bien lo que también indicas ahí, Eliana. Sí. Es un proceso integral donde se colabora con el aprendizaje para el progreso. Excelente, Eliana. Una de las características de la evaluación formativa es evalúa el progreso. ¿Sí? Eso es clave. Evalúa el progreso. ¿Cómo está progresando? Para eso están los estándares de aprendizaje. Para saber si mi estudiante realmente está progresando. Excelente. A ver, voy a yo explicar la clase de hoy. Tiene que ver con la evaluación formativa. Ahora, eso vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Eh, pero no puedo yo iniciar este proceso que está en continuo cambio, como dice Onelia. Si es que no hacemos una práctica, vamos a hacer una práctica. Eh, muy bien, así es, Cristina, claro, la evaluación formativa tiene ese propósito, formar a la persona. Yo te evalúo para mejorar, ¿sí? Para que, pero para que ambos mejoremos. Ahí tiene que ser eso, Cristina, importante. No solo el estudiante, sino también el docente. Ambos. Porque a veces creemos que, este, el estudiante está mal, ¿no? Y no nos auto evaluamos como docentes. De repente el docente está mal, ¿sí? El docente, ¿no? Eh, hago las clases, las clases son recontra aburridas del profesor, entonces definitivamente, o utilice sus materiales, no lo sé, tenemos que ir evaluándonos. Muy bien, desarrollo personal e intelectual de los estudiantes, Daniel, claro. Enfocado en competencias, obviamente, Daniel, ¿no es cierto? Vamos a desarrollar el intelecto, sí, el desarrollo personal, enfocado ahí en las competencias, porque eso es lo que espera el currículo nacional. Bien, les agradezco a todos por las respuestas, voy a ir explicando el tema ahora de la evaluación formativa, pero antes, voy a, este, vamos a, digamos, leer este texto que nos va a ayudar un poquito a ubicarnos según el currículo nacional. A ver, un voluntario o una voluntaria que me pueda ayudar con la lectura, porque estoy un poquito mal de la garganta. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con la lectura? Vamos a leer este texto, ¿sí? Este es un texto así, tipo evaluación de ascenso, algo así, vamos a leer. A ver, ¿quién me ayuda? Cristina, ¿cómo estás, Cristina? A ver, leemos, Cristina, muchas gracias. Dice, en el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del proceso, una no corresponde. A, lograr que el estudiante adquiera la competencia en el menor tiempo posible para el desarrollo de las nuevas competencias. B, valora el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. C, identifica el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. D, crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integra una competencia. Muy bien, Cristina. Gracias por la lectura. A ver, voy a volver a leer y ustedes van a anotar la respuesta, ¿ok? Me van a decir en el chat cuál es la respuesta. Dice que en el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Este, por ejemplo, es un concepto que está en el Currículo Nacional. Yo lo he extraído de ahí, del Currículo Nacional, tal y cual, textualmente lo he extraído. A partir de ese texto nos plantea una pregunta. Una evaluación formativa enfocada en competencias busca en diversos tramos del proceso. Una no corresponde, lo que quiere decir que tengo que marcar aquella alternativa que no corresponde. Entonces, vamos a leer la alternativa A. ¿Logra que el estudiante adquiera la competencia en el menor tiempo posible para el desarrollo de nuevas competencias? B. Valora el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permita poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. C. Identifica el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. D. Crea oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. A ver, ¿cuál marcan ustedes? A ver, vamos, comenzamos a marcar. Imagínate que estás participando de la evaluación de ascenso y tienes que responder. A ver, vamos, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? En el chat. Todos escribimos en el chat. Onelia, ya, Onelia ya, ya marcó su respuesta. Los demás, Vilma, interesante. Caramba, parece que Onelia y Vilma se han puesto de acuerdo. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Diana, muy bien, apagamos nuestros micros, por favor. Para Cristina, la B. Ok, Patricia, para ti la A. Muy bien, ¿qué dicen los demás? ¿Cuál es la respuesta? A ver, Tania, para ti es la D. Vicentina, la A. Lilla, ¿cómo estás, Lilla? Mira, para ti la B. Ok, los demás, muy bien. ¿Cuál consideran que es la respuesta? Miren, ya estoy viendo que hay varias respuestas, no solo es la A, la B, la D. Anali, para ti es la B. Ok, ok, la B. ¿Qué dicen los demás? A ver, yo les voy a nuevamente a explicar. Miren, acá la pregunta viene con truco, la pregunta o la consigna viene con un truco. Acá nos está diciendo la pregunta, fíjense, voy a, voy a, digamos, a marcar esto, una no corresponde. Yo tengo que marcar la que no corresponde, colegas. Ok, yo tengo que marcar la que no corresponde. Entonces, si a mí me dice, si a mí me dicen, a ver, evaluación formativa enfocada en competencias, busca en diversos tramos. ¿Qué busca, pues, una evaluación formativa? Una evaluación formativa busca que los estudiantes logren adquirir la competencia en el menor tiempo posible. La competencia se adquiere en el largo plazo. Yo no puedo adquirir la competencia en el menor tiempo posible. Esto no es correcto. La competencia se adquiere de manera permanente. La competencia se adquiere en el largo plazo. Por eso, Flor, a veces el comportamiento, uno no va a cambiar de la noche a la mañana, pues. ¿Sí? Este chico es, digamos, rebelde, contestón, malcriado. Pero tú no puedes esperar que ese chico cambie de la noche a la mañana, en el menor tiempo posible. No, pues. No va a cambiar. Es un proceso. ¿Sí? Es un proceso. Entonces, yo no voy a poder adquirir esa competencia porque las competencias incluyen en las conductas, los comportamientos, se aprenden de manera constante, ¿ya? Y de manera permanente. Entonces, cuando uno evalúa formativamente, yo no busco, pues, que se aprenda en el menor tiempo posible. No. Eso está mal. Pero si nos dice, la evaluación formativa busca valorar el desempeño, sí, de los estudiantes, resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos. Claro que sí. Los estudiantes tienen que resolver retos genuinos. Para ellos, claro. Que les permita poner en juego, integrar y combinar sus capacidades. Excelente. Esto sí es lo que busca una evaluación formativa. Es correcto. Esto sí es correcto. ¿Ok? A ver, la C vamos a leer. Identifica el nivel actual. Claro. Con una evaluación formativa. Yo quiero saber cómo está ese estudiante en este momento. Entonces, voy a identificar el nivel actual del estudiante. Sí. Voy a mirar el estándar y voy a decir, se supone que tú debes estar en este nivel del estándar. Te voy a evaluar. Seguro tú estás en este nivel del estándar. Lo evaluas y ahí te das cuenta que está en el nivel actual, ¿no? Ah, has identificado el nivel donde se encuentra ese estudiante. Para eso es la evaluación. Es correcto. Respecto a las competencias, dice, con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. Por supuesto, también es correcto. Esto es correcto. Eso es una evaluación formativa. Eso es lo que busca una evaluación formativa. Una evaluación formativa busca crear oportunidades continuas. Claro. O sea, tenemos que darle la oportunidad una y otra vez. Profesor, pero yo no lo aguanto a ese estudiante. No, tienes que darle la oportunidad. Eso dice el enfoque. Así está. Hay que darle oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. Eso es lo que busca también una evaluación de competencias. Entonces, la B es ok. Así es. Eso es lo que busca una evaluación formativa. La C también es algo ok. Y la D también es ok. Pero la que no es correcta es la A. No es correcta. Pero como me preguntan, una no corresponde, una no corresponde. ¿Cuál es pues la que no corresponde? Obviamente, la que no corresponde es la alternativa. Ah, está bien. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando leemos. Hay que tener cuidado con las consignas que se plantean. Miren, estamos hablando de la evaluación. Ok. Estamos hablando de la evaluación. A ver, vamos a hacer una práctica. Todavía no he abordado la evaluación formativa como tal. Recién lo voy a abordar a través de esta práctica. ¿Sí? Excelente Tania. La que no corresponde es la alternativa A. Muy bien. A ver, hacemos una práctica. ¿Sí? A ver, me, me, están del otro lado, me escuchan. Vamos a hacer una práctica. Yo les pido a todos que agarren una, este, un lápiz, un papel, un lapicero y un papel. Van a tomarle una foto y luego lo van a enviar al Padlet. ¿Ya? Yo les voy a decir qué es lo que van a tomar la foto, ¿ya? Ok. Y van a enviar al Padlet. Yo les voy a enviar ahorita el Padlet, la dirección. Y ustedes van a subir al Padlet. Profesor, en este momento, sí, en este momento, pero un momento todavía, con calma. Vamos a subir al Padlet una información. Ustedes ya saben subir al Padlet. Entonces, ¿qué vamos a producir, profesor? A ver, estamos hablando de la evaluación. Vamos a elaborar, fíjense, en este momento, vamos a elaborar un mapa conceptual. Ok. Me escuchan, ¿verdad? ¿Qué vamos a elaborar? Un mapa conceptual. Eh, y yo les voy a dar un tiempo. Vamos a tener cinco minutos máximo. Máximo. No pueden ustedes hacerlo en más tiempo. Me dejo entender. No pueden hacerlo en más tiempo. Solo cinco minutos van a tener para elaborar ese mapa conceptual. Pregunto, ¿se entendió van a elaborar un mapa conceptual? Ahorita les voy a decir de qué texto. Ok. Pero vamos a elaborar un mapa conceptual. Ese mapa conceptual lo vas a elaborar en tu cuaderno, en una hoja, con tu lapicero, con tu lápiz. Lo vas a evaluar. Le vas a tomar una foto con tu cámara de tu celular. ¿Sí? Con tu cámara de tu celular. Y me lo vas a enviar al puzzle. Ok. Me vas a enviar la foto al puzzle. Les vas a enviar. Ya, ahí lo vas a subir. Profesor, pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya. Van a elaborar un mapa conceptual de este texto. Aprender del error o el error constructivo. Muy bien. Entonces, yo les voy a enviar este texto. A ver, les voy a dar solo cinco minutos, Eliana. Comiencen a elaborar su mapa conceptual. Todos. A ver, les voy a enviar al chat, ¿ya? El texto. Les voy a enviar al chat, al chat de, este, muy bien del grupo. Ahí está, por si acaso, los que quieren ver, ahí está. Ya les he enviado, ya les he enviado, ¿sí? Ya les envié. Entonces, vamos muy bien. A ver, comenzamos a elaborar el mapa conceptual. ¿Se entendió lo que les expliqué? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, ah, sí se entendió entonces. Eliana, tu caso es particular, Eliana, no hay ningún problema, pero todos vamos a subir en este momento al puzzle. Ahorita les voy a dar la dirección del puzzle. ¿Ok? A ver, comenzamos a hacer el mapa conceptual. Pero hay que hacerlo. En un papel, cualquier papel, agarra. Haz el mapa conceptual de este texto. Vamos, les voy a dar entonces cinco minutos. Se entendió, ¿verdad? Por favor, confirmenme si se ha entendido. Me confirman en el chat si se ha entendido, ¿sí? Ya me confirmó Eliana, ya, todos estamos elaborando el mapa conceptual. Vamos, yo les voy a enviar en un momento el enlace del pad. A ver, en este momento yo les voy a enviar el enlace del pad. Un momento, nada más. Y ustedes van a subir ahí, ahí van a subir. Ajá. Ya les he enviado, les estoy enviando al grupo y el enlace del pad. Ya está. Muy bien, ya está ahí el enlace del pad. Muy bien. Comenzamos a elaborar. Muy bien. Pero elaboremos, elaboremos, agarra un papel donde estés, tómale foto porque estás con tu cámara y luego me lo envías ya al WhatsApp, me lo envías, ¿ok? Ya, profesor, no lo voy a poder enviar al al pad, pero sí lo vas a enviar al WhatsApp, porque se supone que estamos en clases, pues, ¿no? Entonces tienes que enviarme al WhatsApp, ya, ok, al WhatsApp. A ver, ya, ya son cuatro minutos, cuatro minutos, avanzamos. Muy bien, estamos elaborando el mapa conceptual sobre ese texto. Muy bien, en este momento estamos elaborando un mapa conceptual de este texto, que es aprender del error o el error constructivo, ¿sí? Les pido, por favor, ya falta poco tiempo, lo tienen que enviar al Padlet. Muy bien, ¿cómo van? A ver, ese mapa conceptual lo vamos a compartir para un poquito hablar acerca, estamos hablando de la, digamos, de la evaluación formativa y vamos a ir compartiendo, ¿ok? A ver, es un mapa conceptual sencillo. No necesitan hacer un mapa conceptual, este, demasiado perfecto, pero sí tiene que ser, obviamente, un mapa conceptual, pero yo les pido que lo suban. A ver, para continuar con el desarrollo de la, de la sesión, ¿ok? Vamos, vamos subiendo nuestros mapas conceptuales. En caso no puedas subir al Padlet por alguna razón, entonces lo compartes a través del chat, del chat del WhatsApp. Le tomas una foto a lo que has hecho y lo, y lo subes al, al WhatsApp, ¿sí? A ver, vamos. Ya tengo dos participantes que han subido su, su mapa conceptual. Excelente, gracias. Los demás también, eh, vamos a compartir, por favor, nuestro mapa conceptual. Muy bien, ya hay, este, cuatro personas que han compartido. En el WhatsApp han compartido dos de ellas y en el Padlet también hay otras dos personas. Ajá, excelente, ya lo vi, Rosario. Muy bien, un minuto más y comenzamos a chequear, ¿ok? A ver, comenzamos a, este, subir. Donde estés, sube, sube tu mapa conceptual al Padlet. Lo bueno del Padlet es que ahí va a quedar registrado, ¿no? Tu participación. Eso es, digamos, lo, lo importante. Muy bien. A ver, muy bien. A ver, voy a, este, antes de mirar lo que hemos ido avanzando, voy a pedir, eh, a otro voluntario. Cristina ya participó, otro voluntario, otra voluntaria, que me ayude a leer este texto, ¿ya? Que me ayude a leer este texto de manera muy pausada, ¿ok? ¿Quién me ayuda a leer este texto? A ver, vamos a leer, el título dice, aprender del error o el error constructivo. ¿Quién se anima a leer? A ver, Cristina, este, participó hace poco, ahora, ¿quién se anima? Vamos. ¿Quién se anima? Hola, Rosario, tú te animas. Sí. A ver, Rosario, ¿qué tal? Gracias. Vamos con la lectura, Rosario. Aprender del error o el error constructivo. El error suele ser considerado solo como síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el estudiante presenta deficiencias. Desde la didáctica, en cambio, el error puede ser empleado más bien de forma constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como del estudiante. El error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser considerada tanto en la metodología como en la interacción continua, profesor-estudiante. Gracias. Me parece interesante, digamos, esta definición de aprender del error, porque este es un proceso pedagógico que, digamos, nosotros vamos a tener que entenderlo cuando hablamos de la evaluación formativa, porque la evaluación formativa, la evaluación formativa, digamos, parte del error, siempre. Una evaluación formativa siempre nace de un error, algo está fallando, el estudiante no se desempeña adecuadamente, el estudiante no está logrando la competencia, algo está sucediendo, pero la idea es aprender a partir de ese error, pero no es un aprendizaje solo del estudiante, sino también es del mismo docente. A ver, pero yo no traje esto al propósito, yo les he pedido a ustedes que elaboren un mapa conceptual. A ver, voy a compartir los mapas conceptuales que ustedes han ido compartiendo en el WhatsApp y también han ido compartiendo en el Padlet. Los que han compartido en el en el digamos en el en el WhatsApp, después lo suben al Padlet, ¿ok? Yo les voy a pedir que suban después eso que lo has, digamos, compartido en el WhatsApp, lo vas a nuevamente a subir al al Padlet, ¿ok? A ver, miren, a ver, yo voy a compartir entonces en este momento el WhatsApp, voy a compartir en este momento primero el WhatsApp, ¿ok? A ver, aquí está, este es el texto, ¿se ve? ¿se ve el WhatsApp? Si me dicen, por favor, me me confirman, ¿se ve? ¿Sí? ¿Sí? Excelente Antoinette, gracias Antoinette, muy bien, yo les he pedido, yo les he pedido que elaboren, gracias Eliana, yo les he pedido, gracias a Nalí, Patricia, también gracias, yo les he pedido que elaboren un mapa conceptual. Un mapa conceptual, según este autor que escribe, aprender, aprender, es la obra, hay una obra que sale, aprender, aprender, y en esta obra de aprender, aprender, nos enseña a elaborar mapas conceptuales y también nos enseña la V heurística. Quien, digamos, escribe esta obra de aprender, aprender, es Josef Novak. Josef Novak escribe esta obra con Gowing, que era su amigo, y ambos, Josef Novak y Gowing, nos enseñan a elaborar mapas conceptuales y las V heurísticas, ¿sí? Josef Novak nos decía que el mapa conceptual es un mapa de conceptos, no es de textos, no es de definiciones, es de conceptos. Por lo tanto, en un mapa conceptual tiene que haber una idea clara, concisa, no puede haber muchas ideas, no puede haber una definición, es como una idea en una oración, pero muy corta, ¿me entienden? Por eso es un mapa de conceptos. Aparte, ¿qué nos dice, este, digamos, Novak? Todo mapa conceptual, como son conceptos, están articulados por palabras de enlace. Todos los, este, mapas conceptuales, los conceptos, tienen que estar articulados con palabras de enlace. Si no hay palabras de enlace, entonces no es mapa conceptual. Eso nos dice Novak, ¿ok? Además, Novak nos dice, tiene que haber conectores, ¿sí? Porque los conectores jalan, pues, el, el, digamos, las palabras de enlace con el conector, de alguna manera, ayudan a construir una proposición, ¿no es cierto? Porque hay un mapa conceptual de proposiciones. A ver, ahorita vamos a ir chequeando cómo ustedes lo han hecho. A ver, aquí, por ejemplo, acá yo veo error, pero el texto que dice, aprender del error o el error constructivo, no estamos hablando del error, estamos hablando de qué? De aprender del error o el error constructivo, ¿ok? ¿Sí? No nos vamos a molestar ya, no nos vamos a molestar porque de eso se trata. Vamos a evaluar, estamos hablando de la evaluación, ¿ok? Y lo vamos a hacer así, ¿ok? Entonces, ya desde el título, acá, acá me hablan del error, pero no me están hablando del error constructivo, porque acá el título dice error, y ahí debió de colocar error constructivo, o de repente en el título debió colocar aprender del error, ¿está bien? A ver, continuamos. El siguiente, acá dice aprender del error o el error constructivo, en realidad acá hay redundancia, solamente has debido de colocar uno de ellos, pero bueno, por ahí vamos a pasar, pero luego, luego dice considerado como síntoma de que el progreso de aprendizaje no va bien, no, 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 acá tú ya has hecho como una definición, no te olvides, el mapa conceptual es la interrelación de conceptos claves, entonces, este, digamos, no es un mapa conceptual, porque en realidad ahí, este es toda una definición, tiene que ser más conciso, a ver, vamos a continuar, vamos, yo estoy, digamos, haciendo una evaluación, aquí si se dan cuenta, no se, no se visualiza de repente un poquito, pero acá no hay palabras de enlace, acá ha puesto, digamos, en el medio ha puesto el título y alrededor del título hay cuadros, no, con bastante texto, con bastante información, y un mapa conceptual, no pues, no puede tener mucha información, mucho texto, además no hay palabras de enlace, a ver aquí, otra persona nos ha enviado a aprender del error excelente, pero no hay palabras de enlace, ¿qué pasó? Entonces, no es un mapa conceptual, aquí hay otro, este, ya, vamos a ir ahora, al, este, vamos a dejar de compartir, y voy a ir a chequear el pad, ¿qué les parece? Voy a chequear, muchos estarán diciendo, profesor, ¿por qué es así tan malo? No, 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 momentito, ahorita estamos, este, chequeando lo que ustedes han elaborado, a ver un momento, vamos, vamos a compartir ahora, el, este, padlet, a ver, se ve, el padlet, ¿sí? Lo logran chequear, el padlet, porque como he estado haciendo estas, esta visualización, además estamos entre adultos, hola Nali, Porfirio, gracias, muy bien, a ver, voy a chequear el primero, a ver, acá, nos han, este, hecho un gráfico que está al revés, pero acá no hay palabras de enlace, se han dado cuenta que acá hay varios cuadros de textos, entonces, Joseph Novak va a ver esto y va a decir, eso no es un mapa conceptual, no, no, pues no puede ser, a ver, otro, acá, aquí también ha hecho otra persona, y el título dice, error constructivo, pero, pero ahí no hay palabras de enlace, y además hay mucho texto, no es un mapa conceptual, ya, tampoco, continuamos, aquí interesante, Cristina Cruz, acá nos hace un, un gráfico, un mapa, a ver, que dice, error constructivo, es aprovechar el error para construir aprendizaje, a partir de la reflexión, a partir de la revisión de productos o tareas, mediante la reflexión, o mediante el diálogo, excelente, Cristina, Joseph Novak, te pondría aquí en un pedestal, Joseph Novak, interesante, Cristina, tu mapa conceptual, y así, ¿no? Voy chequeando los demás, ¿no? Los demás, este, mapas conceptuales, acá también hay un mapa conceptual que se acerca, ¿no? Porque por ahí hay un texto bastante grande donde dice, error puede ser empleado de una forma constructiva, mucho texto, eso hay que resumir, ¿ya? No nos olvidemos, a ver, ¿qué más? Vamos a, a, a chequear, a ver aquí, ah, qué interesante este gráfico, pero no es un mapa conceptual, este será un mapa semántico, y además hay muchas ideas, no hay palabras de enlace, ¿ok? A ver, Diana, qué excelente, mira, hasta con dibujitos, pero por lo que has hecho, acá yo veo que este es un mapa más semántico, que está bacán, como mapa semántico, pero no como mapa conceptual, a ver, entonces, ustedes me van a decir, profesor, definitivamente es usted un malo, profesor, se está hiriendo nuestros sentimientos, profesor, no, 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 creo que esté hiriendo vuestros sentimientos, miren, les voy a decir lo siguiente, a ver, ¿qué les pareció mi manera de responder a los productos que ustedes han enviado? Díganme, con toda sinceridad, escriban, ¿cómo se han sentido? ¿qué les pareció? Lo que les dije, he visto vuestros mapas, y he comenzado a decirles, este no es, etcétera, etcétera, a ver, a ver, ya revisé a Nelly, a Nelly, a los de, los primeros del WhatsApp, es que vamos a seguir avanzando, que el error se aprende y aprendimos, a la flor, o sea, ya aprendiste, excelente, bien, bien, radical, Flora, Eliana, yo siento que usted dio críticas constructivas para que mejor, ¿sí? Críticas constructivas, a ver, ¿qué más? A ver, Patricia, ya, ya aprendí, maestro, caramba, o sea, así es, ya, ¿qué más? A ver, ¿qué? ¿Cuáles son vuestros comentarios? Pues, diga. ¿Cuáles son vuestros comentarios? Porque yo he ido, yo he sido recontra crítico, ¿no? Ah, le puse mucho texto, que tuvimos errores, excelente observación, ya, muy bien. Sucede lo siguiente, ¿no? Ah, Nairud, qué interesante, me agrada lo que dice Nairud, porque a veces hay retroalimentación que puede ser muy básica, pero hay retroalimentación que en realidad debería ser más devolutiva, ¿no es cierto? Donde yo les diga, ¿cómo debiste hacerlo? De repente, puedo decirte, Nairud, o de repente te he podido plantear una pregunta indicando, está bien como lo hiciste, ¿cómo lo podrías mejorar? No, devolverte con otra pregunta, para que así hagamos una retroalimentación por descubrimiento, pues, Nairud, ¿sí? A ver, pero me parece interesante, esto lo he hecho al propósito, les comento, lo he hecho al propósito porque ahorita hay un fin en nuestra clase, estamos aprendiendo, ¿ya? Hay un fin, yo les quiero comentar, yo les quiero comentar el fin, ¿ya? Miren, todo mapa conceptual, todo mapa conceptual, miren, genera, pues, cuando nosotros trabajamos, el desarrollo de una, de un esquema, de un organizador visual, y tiene su propia lógica el organizador visual. Yo les voy a mostrar cómo se debió hacer, ¿ok? Digamos, siguiendo en la línea que Nairud nos dice, bueno, ya, has criticado, pero ahora dinos cómo realmente se debe hacer, ¿no es cierto? O sea, me parece bien, es que así se tiene que trabajar, ¿ya? Ustedes cuando han estado trabajando, miren, ustedes estaban chequeando la clase, estaban observando la clase, yo les había dado la tarea, y vuestro cerebro estaba así, así estaba vuestro cerebro, había dos colores en vuestro cerebro, uno, uno medio azul y otro medio verdoso, pero cuando les di la tarea de elaborar el mapa conceptual, tu cerebro comenzó a cambiar de color en ciertas, en ciertas partes, un poco más amarillo y rojo en ciertas partes. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo activamente, no solo escuchas, sino también estás haciendo. A mí me interesa que tú aprendas haciendo, ¿sí? Profesor, pero trabajar de manera sincrónica por internet, de todas maneras, es un poco dificultoso, sí, lo sé. Por eso es que utilizo este tipo de dinámicas. A ver, miren, este es, digamos, una manera de cómo elaborar un mapa conceptual. La idea está al centro, aquí está el, ¿de qué estoy hablando? El error constructivo. Hay una palabra de enlace, aquí está la palabra de enlace, es un, esa es la palabra de enlace. Hay un conector, aquí está el conector. Y aquí hay un concepto, síntoma. Este es el concepto, porque es un mapa de conceptos. Entonces, tiene que ser el concepto clave. Es un síntoma de que el aprendizaje no va bien. Acá hay otro concepto, aprendizaje no va bien. Otro concepto de estudiante con dificultad. ¿Sí? Pero también hay una palabra de la síntoma del estudiante con dificultad. Síntoma de que el aprendizaje no va bien. Esto que acabo de hacer, ¿no? Es una proposición. Acá, todo mapa conceptual tiene una proposición. Así es. Esa es la proposición. Todo mapa conceptual tiene una proposición. Tiene que terminar de esa manera. Pero con conceptos, con palabras de enlace, con conectores. Entonces, hay una proposición con sentido. A ver, continuamos. El error constructivo es una, ya, palabra de enlace, ahí tiene su conector. Oportunidad de aprendizaje. Porque permite reflexionar y revisar. La tarea del docente, claro, pero también del estudiante. Aquí también hay otra proposición. Miren qué interesante. El mapa conceptual, por eso se caracteriza. Utiliza palabras de enlace, utiliza conectores, utiliza conceptos, ¿ya? No son ideas, ¿no? No son párrafos. Son conceptos, pero es mapa de conceptos. El concepto tiene que estar claro. El error constructivo requiere, ¿qué requiere? Diálogo y análisis. Aquí también hay otra proposición. ¿Cuántas proposiciones hay acá? Miren, una proposición, acá hay otra dos, acá hay tres, y acá hay una cuarta. Aborda la interacción del estudiante y del docente. Ese es el error constructivo, profesor, pero ese es un mapa conceptual, sí, y lo he podido hacer de otra manera, claro, también lo he podido hacer así, de otra manera. El error constructivo requiere la palabra de enlace, el conector, diálogo y análisis. Aquí hay otra proposición. He podido hacerlo de esa otra manera. Miren, se puede hacer de distintas maneras, ¿ya? Pero lo que quiero explicar, miren, yo estoy haciendo aquí una doble explicación. No sólo estamos hablando del error constructivo como proceso pedagógico, que es fundamental, sino que el punto de partida para una evaluación formativa siempre es el error, porque a partir del error se aprende mejor. No estoy diciendo que hay que generar que los estudiantes se confundan, que haya errores. No, lo digo, cuando hay un error y alguien te retroalimenta a partir de ese error, hay mayores posibilidades de que el estudiante aprenda para toda la vida, ¿sí? Eso es el error, como dice Nairud, como una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ir practicando cuando hablamos de la evaluación formativa, ¿ok? Entonces, a ver, a veces no, uno cree que el mayor error es creer que uno no se equivoca, y eso es falso, pues, ¿no? Porque en realidad todos nos equivocamos en algún momento. No crean que yo soy una persona perfecta, que no me equivoco, no, yo me equivoco, por supuesto, todos nos equivocamos, pero, digamos, es el error, el punto de partida para que uno tenga esa oportunidad de seguir mejorando, ¿ok? A ver, el conductismo, por ejemplo, ¿qué te decía, no? En el conductismo, el error se castiga. Que algunos queremos castigar al estudiante, porque ese es un modelo, pues, conductista. Una persona que tiene un modelo conductista quiere castigar al estudiante, porque tiene errores y hay que castigarlo, pues. Hay que ponerle mala nota, no lo sé. Pero con un modelo constructivista en el cual nosotros estamos trabajando desde ya hace algunos años con el currículo nacional, los errores son evidencias. ¿Está bien? Son evidencias. Son fuente de aprendizaje. Entonces, por eso, por eso les digo, si nos está fallando algo para desarrollar la competencia, hay que recoger las evidencias. Tenemos que tener como que una, un dossier de las evidencias de ese estudiante, para saber luego cómo lo podemos apoyar. Las evidencias es fundamental. Hoy en día, todo se trabaja en función a evidencias. Tú tienes que tomar decisiones en función de evidencias. Tu evidencia tiene que ser muy objetiva. Y aquí estamos hablando de evidencias, no solamente una sola evidencia. Puede haber más de una evidencia. Por eso estamos hablando en plural, en plural. Eso es fundamental para poder trabajar competencias. ¿Sí? Entonces, con esto que les estoy explicando, miren, vamos a hacer otro análisis. A ver, vamos a hacer un análisis para yo explicarles luego qué es pues finalmente una evaluación formativa. Profesor, usted nos está hablando de que el punto de partida de la evaluación formativa puede ser el error constructivo. Sí. Pero a ver, vamos a seguir analizando. Vamos a seguir analizando porque todavía no he explicado lo que es la evaluación formativa. Voy a explicar recién. Pero antes de explicar la evaluación formativa, estoy con ustedes trabajando con prácticas para poder entender. Entonces, vamos a analizar el siguiente texto. A ver, un voluntario o una voluntaria que quiera participar, que no ha participado. A ver, ¿quién me puede, quién se anima? Voluntario o voluntaria que quiera. Eliana. A ver, habilita tu micro, Eliana. Hola, Eliana. Maestro, buenas tardes. Colegas, buenas tardes. A ver, Eliana. Voy a leer la caricatura. A ver, Eliana, perdón. Eliana, vas a leer, yo te sugiero que veas cada una de las viñetas, ¿ya? Y luego de la lectura, que si encuentras alguna lectura, me indiques qué te parece, cuál es tu impresión, ¿ya? Eso es lo que me vas a indicar, ¿no? Porque tú vas a, digamos, a tratar de interpretar lo que está pasando aquí. Vamos, Eliana. El aparato digestivo del hombre comprende la boca, la faringe, el estómago, el estómago, el intestino grueso, perdón, delgado y el intestino grueso. El tubo digestivo segrega los jugos de que transforma los alimentos en él. Bien, Felipe, muy bien. Veo que has estudiado. Puedes ir a tu asiento. A ver, ¿cuál es tu interpretación? Vamos. Bueno, veo primero al estudiante que está hablando del aparato digestivo, que está triste, ¿no? Está yendo hacia, explicando el sistema digestivo. Y bueno, desde mi punto de vista, maestro, no, no ha estudiado el estudiante, sino fue algo mecánico que se lo aprendió. No, porque cuando uno estudia, bueno, lo desenlaza con sus propias palabras y no de manera mecánica. Y al final, bueno, el estudiante está, está satisfecho, ¿no? Con su respuesta. Se siente satisfecho. Y la docente también. Se siente muy satisfecha por aprender tal y como, tal como lo dijo el estudiante. Muy bien. Gracias, Esteliana. A ver, ¿quién más me ayuda? A ver, ¿cuál es su interpretación? A ver, respecto a este texto, ¿quién me puede ayudar? A ver, necesito otro análisis. ¿Quién se anima? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién puede analizar este texto? Vicentina. Hola, Vicentina. ¿Cómo estás, Vicentina? A ver, cuéntame, cuéntame tú, ¿de qué crees que trata todo esto? Yo aprecio que la docente no le está dando importancia a lo que el alumno está diciendo, ¿no? Simplemente está mirando su celular, me parece, y pues simplemente pasó el niño, explicó, no, no, le dio importancia si estaba bien o mal, y le dijo, ya, toma asiento, ¿no? O vea tu asiento, porque la profesora está distraída con el celular. Ya. ¿Qué dicen los demás? Yo, profesor, ¿puedo opinar? A ver, Anali, vamos. Ya, y yo lo que estoy viendo en las dos primeras recuadros de las imágenes, el niño que va a participar se siente menos que los otros, ¿no? Ya. Porque la imagen está más pequeña. Una vez que el niño da la respuesta, la profesora le dice que está bien, entonces, él ya se siente mayor que los otros niños, porque en la última imagen vemos que el niño que ha respondido, la imagen está más grande, y los otros niños se ven más pequeños. Ok, gracias. A ver, vamos. Eliana, ¿querías participar? Sí. Vamos, ¿quién más? ¿Quién se anima? A ver, prenda su micro, ¿no? Conta con confianza. Yo, profesor, ¿me escucho? Disculpe. Sí, claro que sí. Bueno, según mi interpretación, ¿no? A un inicio el niño está yendo con temor a participar, quizá a dar su opinión de algún tema. Llega, explica todo, ¿no? El tema. Y según mi perspectiva, con la motivación de la profesora, quizá el niño ya se siente en más confianza de participar, ¿no? Bueno, esa es mi perspectiva. Gracias, Antoine. A ver, y miren, acá hay una pregunta que vamos a hacer. ¿Qué tipo de retroalimentación le dieron a este estudiante? ¿Quién puede decirme, a ver, y hace su comentario también? ¿Quién se anima? Todos estamos hablando a partir de las viñetas que nos nos presenta Kino. Porque, miren, ¿ah? Desde el inicio, a ver, hay un estudiante que aparentemente es llamado por la maestra, y el estudiante sale de su asiento y comienza a caminar, dirigiéndose a la profesora, ¿no? Es decir, se va acercando, ¿no? Y mientras se va acercando a la profesora, se hace cada vez más pequeñito, ¿no? Es decir, está con mayor temor, con mayor miedo, porque no sabe lo que la profesora le va a preguntar. Hasta que llega al lado de la profesora, y miren, está del mismo tamaño del zapato de la profesora. La profesora se ve, pues, imponente, ¿no? Y el niño o el estudiante comienza a explicar, y él lo explica de memoria, de memoria, ¿no? Entonces, ni siquiera ha terminado de explicar de memoria, de memoria, no ha terminado de explicar, y la profesora le dice, bien, Felipe, muy bien, veo que has estudiado, puedes ir a tu sitio. Entonces, ¿qué entendió el estudiante? El estudiante entendió que lo que hizo es correcto, que lo que hizo está bien. Por eso ha retornado todo altivo, ¿no? A su sitio. Había, digamos, inicialmente, este, hace, se acercó a la profesora inicialmente pequeñito, pero ahora se va, pero, este, muy orgulloso de lo que, entre comillas, aprendí. Entonces, ¿qué tipo de retroalimentación? Claro, Eliana, hay una retroalimentación totalmente básica, básica, recontra básica, ¿sí? Porque no se trata de, de digamos, de aprender de memoria ciertos sistemas, como del aparato digestivo, ¿no? Hay que analizar cada uno de sus elementos, ¿sí? Entonces, de repente, ahí le ha faltado a la maestra hacerle nuevas preguntas, ¿no? ¿Por qué es importante el aparato digestivo? De repente debió ser una pregunta. Felipe, ahora que nos has indicado, ¿no? ¿Cómo es el proceso de funcionamiento del aparato digestivo? Dinos, ¿por qué es importante el aparato digestivo? Entonces, hay que devolverle al estudiante con otra pregunta, y no decirle, muy bien, Felipe, no. Es decir, la retroalimentación implica devolver de manera permanente con diversas preguntas al estudiante para que él siga analizando, para que él siga reflexionando, para que él siga proponiendo, porque eso es fundamental. Entonces, la evaluación formativa, a la evaluación formativa, le interesa la retroalimentación. No solo parte del error constructivo, ¿ya? No solo parte del error, la evaluación formativa, sino también la evaluación formativa implica la retroalimentación permanente, ¿sí? Y eso es lo que, digamos, nosotros tenemos que ir aprendiendo cuando hablamos respecto a la evaluación. A ver, hay, por ejemplo, aquí distintos tipos de retroalimentación, ¿no? Hay una retroalimentación valorativa, hay una retroalimentación descriptiva, hay una retroalimentación devolutiva, algunos le llaman a la valorativa una retroalimentación básica, básica. Igual, a la descriptiva también le llaman una retroalimentación básica, es básica, mientras que otros le llaman a una buena retroalimentación a la devolutiva. También se asocia este tipo de retroalimentación por descubrimiento, por descubrimiento. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos de estos tipos de retroalimentación. Cuando es una retroalimentación valorativa, es entonces validar de manera positiva o negativa. Es valorativa cuando tú dices, por ejemplo, muy bien Felipe, muy mal Felipe, ¿se entiende? Muy bien Felipe, puedes ir a tu sitio, muy mal Felipe, no has estudiado, vaya a su sitio. Es básica, solo estás valorando si está bien o si está mal. Mientras que en la descriptiva, también tú puedes decir, Felipe, solo me has explicado el procedimiento del aparato digestivo, de cómo funciona, ¿no? Y me lo has dicho de memoria, estás describiendo lo que el estudiante ha hecho. Por eso se le llama descriptiva, porque el docente describe lo que el estudiante desarrolla. Pero igual, sigue siendo básica, porque el docente describe de manera positiva o de manera negativa. entonces, digamos, esa es la característica de de este tipo de evaluación, perdón, de retroalimentación valorativa y descriptiva. En cambio, en la devolutiva, devolutiva como su nombre lo dice, devolver, la profesora debió decirle, muy bien Felipe, pero para ti, ¿por qué es importante una una este, ¿por qué es importante el aparato digestivo? Le debió hacer una nueva pregunta, ¿sí? Entonces, cuando tú le devuelves al estudiante con otra pregunta, a caramba, y le sigues devolviendo con otra pregunta, con otra pregunta, entonces la retroalimentación es interminable, ¿sí? Es así, devolutiva, devolutiva. Esta es la mejor retroalimentación que nosotros nosotros debemos de ir promoviendo, por lo menos, eso es lo que el currículo nacional nos sugiere. A ver, entonces, vamos a ir explicando. Cuando hablamos de evaluación formativa, les quiero decir lo siguiente, a ver, miren, a ver, les voy a decir lo siguiente, a ver, voy a yo escribir aquí, a ver, miren la evaluación formativa, a ver, vamos. Estamos hablando de la evaluación formativa. A la evaluación formativa, ustedes ya le han dicho, le interesa el proceso. El proceso. La evaluación formativa no es una evaluación final, no es una evaluación sumativa, no se da al término de una actividad de aprendizaje, no, se da en el proceso. Por eso, una evaluación formativa le interesa el proceso, el proceso es fundamental. Es decir, cómo aprende el estudiante, el cómo, el cómo aprende es fundamental. Porque le interesa a él, el proceso. Entonces, ahí, como Nairud dice, le planteas preguntas retadoras al estudiante, retos, con alta demanda cognitiva, para que le sigas exigiendo al estudiante. Es de proceso, le interesa el cómo. A una evaluación formativa no le interesa el resultado. Me dejo entender. Nuevamente voy a explicar. A una evaluación formativa no le interesa el resultado. Le interesa el proceso. Más allá del resultado, lo que le interesa a una evaluación formativa es el proceso. Miren, ¿ah? Estoy explicando el proceso. Pero, a una evaluación formativa, más allá del proceso, ¿qué le interesa? Le interesa el progreso. A una evaluación formativa, no sólo le interesa el proceso, sino le interesa más el progreso. ¿Cómo está progresando este estudiante? ¿Ok? Eso es, digamos, fundamental. A la evaluación formativa le interesa cómo está progresando este estudiante. Hay progreso. Entonces, por lo tanto, aquí yo tengo que exigirle más al estudiante. Tengo que hacer preguntas con alta demanda cognitiva. Cognitiva. Porque me interesa que el estudiante progrese. Eso es fundamental. Ahora, en ambos aspectos, tanto en el proceso como el progreso, la evaluación tiene que tener una retroalimentación, una retroalimentación. Una retroalimentación. Eso es, digamos, fundamental. Pero no es cualquier tipo de retroalimentación. Tiene que haber una retroalimentación devolutiva. Devolutiva. A ver, ha aprendido Porfirio su micro. A ver, estoy explicando. Tiene que haber una retroalimentación devolutiva o una retroalimentación por descubrimiento. Por descubrimiento. Porque la idea es que el estudiante descubra. ¿Me entienden? Descubra su error. Y él pueda, digamos, este, proponer nuevas alternativas. Entonces, a la evaluación formativa le interesa la retroalimentación. Sí. Devolutiva. Porque le voy a devolver con una nueva pregunta. Con alta demanda cognitiva. Para que el estudiante siga creando, siga pensando, siga analizando. Pero, miren, además de todo eso, una evaluación formativa nace, pues, gracias a ese error constructivo. Constructivo. Porque el error, todos podemos equivocarnos. Es una fuente del aprendizaje. Con el error, cuando alguien te ayuda a identificar el error, o cuando alguien te ayuda a que tú mismo identifiques tu error, porque de eso se trata. Uno, que te ayuden a identificar de manera autónoma tus errores, ¿no? Entonces, es mucho mejor, porque si te ayudan a descubrir tu error de manera autónoma, entonces estamos hablando de un error constructivo. miren, eh, algo fundamental que, eh, voy a, digamos, a colocar aquí de la evaluación formativa, la evaluación formativa promueve la autonomía del estudiante. Es decir, la idea es que el estudiante se autoevalúe. porque eso es formativo. La idea es que el docente también se autoevalúe. El docente tiene que evaluar el proceso, también su progreso como docente, su retroalimentación, los errores. En realidad, cuando hablamos de la evaluación formativa, no estamos hablando solo del estudiante, estamos también hablando del docente, de ambos, porque ambos en la interacción van a promover justamente los aprendizajes. Entonces, una evaluación formativa, que les estoy explicando, es es un proceso, ¿no? Pero más allá que el proceso es, digamos, permite que el estudiante pueda mejorar en, digamos, y pueda avanzar según lo que está establecido en los niveles del estándar de aprendizaje. Por eso que acá hay palabras claves que ustedes deben de manejar cuando hablemos de evaluación formativa. Uno, el proceso, el error constructivo, la autonomía, el progreso, la retroalimentación. Acá hay varios conceptos alrededor de la evaluación formativa que ustedes deben de dominar y les va a permitir entender la evaluación formativa. ¿Qué dice en el currículo? Miren, en el currículo dice lo siguiente. La evaluación formativa es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Ah, ¿qué nos faltó aquí? Nos faltó un concepto. Ajá. El tema acá nos faltó un concepto clave y este concepto clave lo voy a colocar aquí, 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 y tiene que ver con las evidencias. Este es el punto de partida, las evidencias. Con las evidencias tú puedes decir que ese estudiante tiene un error, pues, ¿no? Las evidencias son fundamentales. A la evaluación formativa le interesan las evidencias. Entonces, yo recién puedo decir, como lo dice el currículum, es un proceso sistemático en el que se recoge, cuando yo recojo, recojo, pues, evidencias y valoro esas evidencias. Pero no es cualquier evidencia, son evidencias relevantes acerca del nivel de desarrollo de la competencia. Muy bien, entonces, esto es, digamos, lo que les quería comentar, explicar sobre la evaluación formativa, ¿ya? Porque esto nos faltaba, digamos, trabajar a nivel curricular, el tema de la evaluación formativa, pero, a ver, quiero con ustedes hacer un ensayo. A ver, a ver, voy a preguntarles respecto al ejemplo uno. A ver, ejemplo uno, me van a escribir, ¿qué tipo de retroalimentación tiene? Valorativa, descriptiva, o una retroalimentación devolutiva. Acá dice, por ejemplo, cada párrafo debería tener una idea central, y esa idea estar en relación al tema. Aquí el profesor le está dando, digamos, una retroalimentación al estudiante, y el profesor le está diciendo, cada párrafo debería tener una idea central, y esta idea estar en relación al tema. ¿Qué tipo de retroalimentación hay ahí? Preguntan, a ver, ¿qué tipo de retroalimentación? Vamos ahí, ajá, Nairud, excelente. Aquí hay una retroalimentación descriptiva. ¿Por qué descriptiva? Porque el profesor le está describiendo al estudiante cómo lo debe hacer. ¿Me dejo entender? El profesor le está describiendo al estudiante cómo lo debe hacer. Por eso es una retroalimentación descriptiva. A ver, en el ejemplo dos, vamos a ir con el ejemplo dos. El profesor les dice a sus estudiantes. Tus argumentos apoyan fuertemente lo que afirmas, acerca de que deberíamos reciclar los diarios. Es bueno. ¿Dónde encontraste esos argumentos? ¿Qué tipo de retroalimentación hay ahí? ¿Quién me dice? Ajá. Es devolutiva por la pregunta, Annalie, pero también es descriptivo. Aquí hay una retroalimentación descriptiva, descriptiva, y por la pregunta, ¿dónde encontraste estos argumentos para que él te siga explicando? Ah, es devolutiva, devolutiva. A ver, vamos a continuar con el ejemplo número tres. A ver, el profesor te dice, ese reporte probablemente no convencería a cualquier lector. Ese reporte que has presentado no va a convencer a ningún lector. ¿Qué más podrías hacer para elaborar un argumento más convincente? ¿Qué tipo de retroalimentación? Hay. A ver, vamos a escribir, ¿qué tipo de retroalimentación? Nairud, con la pregunta es devolutiva, pero aquí, cuando te dice, ese reporte probablemente no convencería a cualquier lector, esa es valorativa, valorativa, pero como está también la pregunta, ah, también está ahí la, este, ¿cómo le llamamos? La devolutiva, devolutiva. Entonces, el ejemplo tres tiene una retroalimentación valorativa, devolutiva. Entonces, seguro ustedes se preguntarán, profesor, ¿se puede hacer este tipo de retroalimentación valorativa y devolutiva junto, sí, claro, tú puedes valorar, pero después le planteas una pregunta devolutiva, ¿no? Entonces, claro, también es básica, pues, Nairud, lo básico es lo valorativo, ¿no? Muy bien, el ejemplo cuatro, a ver, vamos a ir al ejemplo cuatro, a ver, vamos, si nos dicen, ese reporte probablemente no convencería a cualquier lector, me gustaría saber más acerca de los efectos en el medio ambiente y el costo que implicaría, ¿cuál es la, a ver, la retroalimentación aquí, qué tipo de retroalimentación hay ahí, en el ejemplo cuatro? una cosa es lo que le gusta al profesor, ¿sí? ¿Esta es una retroalimentación? ¿Hay una retroalimentación? Sí, es valorativa, claro que sí, es valorativa, pero es descriptiva, claro que sí, no hay una pregunta, es descriptiva, claro, el estudiante infiere lo que el profesor quiere que se haga, pero cuando tú le planteas una pregunta, el estudiante no va a inferir, el estudiante tiene que responder la pregunta, por lo tanto es valorativa, descriptiva, a ver, vamos, el ejemplo cinco, ¿qué tipo de retroalimentación es? a ver, yo te digo, tu reporte fue el más corto de la clase, no pusiste empeño, entonces, ¿qué tipo de retroalimentación hay ahí? ¿No? Analy, ahí no es descriptiva, es sólo valorativa, si te pones a analizar, sólo es valorativa, te das cuenta, sólo es valorativa, bueno, miren, claro, yo les quiero comentar, miren, entonces, hemos ido hablando que la evaluación formativa, de todas maneras, se tiene que trabajar sobre la base de evidencias, yo con la evaluación formativa, evalúo el proceso, pero más que el proceso me interesa, el progreso, no se olviden, el progreso, tiene que haber retroalimentación, que eso es, digamos, lo fundamental, y tengo que promover la autonomía, cuanto más autónomo es el estudiante, es mucho mejor, nosotros en esta especialización hemos promovido eso, que ustedes se autoevalúen, que eso es, digamos, lo fundamental, a eso, digamos, se tiene que ir apuntando progresivamente, a ver, vamos a ir cerrando aquí, y yo les tengo un encargo, miren, yo les voy a enviar un vídeo, ya me escuchan, yo les voy a enviar un vídeo para que ustedes lo observen, porque a partir de ese vídeo, vamos a trabajar la siguiente clase, ok, yo les voy a enviar ya el vídeo al whatsapp, si, vamos a, digamos, a trabajar un poco la gestión escolar, pero hay un vídeo que yo he elaborado hace algún tiempo, y lo voy a compartir con ustedes, y lo tienen que chequear, los que tienen tiempo, lo pueden chequear apenas termine esta clase, ok, no hay ningún problema, ya, los que no pueden chequearlo en cualquier momento, pero la idea es que lo chequeen antes de la clase anterior, ya, y van a comentar el vídeo, porque de eso se trata, porque es un insumo de lo que viene, de lo que vamos a ir trabajando la próxima sesión. Bueno, yo les agradezco, les agradezco por vuestro tiempo, a todos los que han estado participando, como siempre, para mí es grato trabajar con ustedes, estoy un poco ronco, pero felizmente he podido desarrollar la clase, este, con total normalidad, y bueno, ya nos estaremos viendo el próximo sábado, pues, ¿no? Este, nos vemos, cuídense bastante, que les vaya súper bien este fin de semana, ok, nos vemos, este, colegas, hasta la próxima sesión, espero volverlo a ver. Hasta las siguientes, hasta las siguientes sesiones, profesor, Ervin, ya le, ya le estoy enviándole el mapa, ya lo terminé, ya le estoy enviando el Padlet, gracias. Está bien, todo el Padlet, lo envías al Padlet, nos vemos, cuídense, gracias Neirud, Milaros, Patricia, Rosario, Patricia, igual a todos, Annalie, muchas gracias. Cuídense, Nelia, nos vemos, Caroli, ¿qué tal? Nos vemos, Antoinette, nos vemos, Cori, también nos vemos, chao, chao, en breve les voy a enviar la clase desarrollada el día de hoy y también la tarea, ¿no? Para la próxima clase. Nos vemos, cuídense, chao, chao.